Música Cocinamos en la Delicia de Maite como hacer pan cocasero Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Estar atentos porque después de este vídeo os doy más recetas para poder hacer con este pan cocasero El pan coca se puede hacer de pan integral o pan normal Como veis esto es pan de rebanada de molde Eso sí, no puede tener corteza Así que la corteza, si no la habéis comprado como yo sin corteza, pues simplemente se lo quitáis Música La corteza no la tiréis, que esto podéis tostarlo y para dipear es ideal Música El pan coca se puede picar con la tijera Pero el problema es que es muy trabajoso, tiene muchísimo trabajo Así que si tenéis una picadora o procesadora de alimentos Yo os lo aconsejo que lo hagáis en este electrodoméstico Música Como bien he dicho antes, el pan tenemos que picarlo No rallarlo, no es un pan rallado No, es un pan más bien picado, es más grueso Entonces lo metemos dentro de nuestra picadora o procesadora de alimentos Y le vamos a dando toques hasta que veamos que queda en la textura que queremos Que ya os digo que es un poquito más grueso de lo que es un pan rallado Música 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 Forramos la bandeja de horno con un papel de horno Música Colocamos encima nuestro pan Que como veis está picado, no está rallado, está picadito, está más grueso de lo normal Y lo vamos a extender por toda la bandeja Si veis que hay trozos que están demasiado gruesos, os lo picáis un poquito más con las manos Esto lo vamos a meter en el horno A 80 grados precalentado durante 15 o 20 minutos Importante, el pan tiene que quedar seco, no tostado, seco A mitad de la cocción lo sacamos y lo mezclamos bien, lo removemos bien Lo extendemos y volvemos a meter en el horno para que se termine de secar Música Mirad, una vez que está terminado, que hemos terminado de hacerlo en el horno Está completamente seco, no está tostado, está seco Tenemos que dejarlo que se enfríe totalmente Y luego lo metemos en un molde Muele un bol, o como queráis llamarlo, que tenga tapa de cierre hermética Cerramos y esto se conserva de 3 a 4 semanas Música Si queremos hacer el pan cocasero integral, tenemos que hacer exactamente lo mismo Troceamos el pan, lo ponemos en la picadora o procesadora de alimentos Y picamos el pan hasta la textura que deseamos Que vuelvo a repetir, que tiene que ser una textura más gruesa de lo que es un pan rallado Tiene que ser picado, no rallado Música Como hemos hecho con el pan normal, lo ponemos en la bandeja del horno Lo secamos, igual como el otro Lo dejamos que se enfríe Y lo guardamos herméticamente Mirad, aquí tenéis el resultado del pan coca normal y el pan coca integral Esto dejo a vuestra elección cual queréis hacer Mirad, os voy a dejar una receta que se suele hacer mucho con el pan coca Y es el típico nugue de pollo Como veis, el pollo, la pechuga de pollo se trocea en trocitos Música Que sepáis que el pan coca se puede utilizar tanto en carne como en pescado Música Una vez que tengamos troceado el pollo Le ponemos un poquito de sal Si queréis añadirle pimienta, se la añadís también Música En un plato donde vamos a poner los huevos y la sal Y lo vamos a batir como si fuéramos a hacer una tortilla Música Música En otro plato llano hemos puesto nuestro pan coca Esta vez yo he elegido el normal Y ahora vamos a rebozar Primero le ponemos en el huevo Y luego lo ponemos en nuestro pan coca Apretamos un poquito el pan coca en la carne Y si queremos que quede más rebozado Lo hacemos doblemente Apretamos un poco y esto queda estupendo Música Ya lo único que queda es freír nuestro pollo Música Y aquí tenéis el riquísimo resultado ¿Veis? Es un rebozado más grueso Pero mucho más rico Música No te vayas aún que aquí tenéis otra receta para hacer con el pan coca Muy buenas Soy Maite Y este es el canal Las Delicias de Maite Os comento El otro día estuve con mi hermana Y le dije que quería hacer una receta con pollo Ella me ha dado esta receta También os digo que me ha dicho Que un día va a venir a cocinar con nosotros Así que ya la conoceréis Espero que sea prontito Pero bueno Más vale tarde que nunca Así que vamos a ir a ver Qué tal esta receta Y qué os parece Música Los ingredientes son 4 pechugas de pollo abiertas Jamón serrano Queso tranchete 400 ml de nata para cocinar 200 gramos de queso gorgonzola 2 huevos Pan rallado Sal y pimienta negra molida Aceite para freír Lo primero que vamos a hacer es salpimentar Nuestras pechugas de pollo abiertas Luego iremos rellenando Con los quesos tranchete Y las lonchas de jamón serrano Y haremos unos rulos con ellos Música Ponemos una pizca de sal en los huevos Batimos Y ahora vamos a empanar nuestro rulo En pan rallado Y en huevo Tiene que estar bastante empanado Para que el queso no se salga Cuando terminemos de empanar Reservamos Ahora vamos a hacer nuestra salsa de gorgonzola Que lo único que tenemos que poner es En un cazo Nuestra nata para cocinar Con nuestro queso gorgonzola Y ir moviendo A fuego medio Para que no se pegue Hasta que el queso se funda Y listo Ya tenemos nuestra salsa de gorgonzola En una sartén vamos a poner el aceite para freír Vamos a ponerlo a fuego medio Y lo haremos por los dos lados Hasta que esté doradito Música Ya solo nos queda emplatar Pondremos nuestra pechuga rellena En un plato Y vamos a bañarla Como veis en el vídeo Con nuestra salsa gorgonzola Mi hermana tenía toda la razón Esto no está rico Está riquísimo Os aconsejo que lo hagáis De verdad Que os va a encantar Mirad mirad Que pinta tiene por dentro Mmmmm La receta Como la que nos gusta a nosotros Fácil Rápida Y rica rica Es que mi hermana Cocina muy bien Os lo digo yo Que a mi me encanta Si os ha gustado la receta Y queréis conocer a mi hermana Pues ponedlo en comentarios Para que ella se anime Y venga prontito Así que ya sabéis Aquí tenéis los ingredientes Para hacer el panco casero Si te ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna de mis recetas No te pierdas nada De las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes En la cajita de información Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!